Estamos con Susana García. Alera Rodrigo, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos. Tu trayectoria académica ha estado centrada fundamentalmente en el derecho en la Unión Europea y luego particularmente en ambientales, clima y energía. Actualmente diriges el proyecto LocalRes, Transición Energética para la Ciudadanía, apoyado por la Comisión Europea. ¿Qué lugar ocupa la eficiencia energética en las estrategias energéticas europeas? Bien, pues un lugar preeminente que si lo cuantificamos le podemos poner el número uno. De hecho, la reciente estrategia energética del Winter Package de noviembre del 2016 tiene el lema de la energía más limpia y más barata es la que no se consume. Es decir, que es absolutamente clarificador el lema. La eficiencia energética en la Unión Europea viene de largo, es un proceso largo que se inicia en los años 70 del siglo pasado con las dos grandes crisis económicas del petróleo que hubo y en un contexto de una alta dependencia energética exterior de la Unión Europea. Entonces, ya ahí se empezaron las primeras regulaciones sobre los productos de la construcción. Luego ya con un espectro más amplio se empezaron a regular las condiciones energéticas de los edificios, que son los grandes consumidores de energía, hasta llegar al 2011 en el que se sienta una estrategia política muy importante que es la hoja de ruta 2050. En esa hoja de ruta ya queda establecida una relación muy estrecha entre la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de gases GEI, al punto de que ya en el 2012 el objetivo de reducción de emisiones para 2050 se puso ni más ni menos que en el 80% respecto del año de referencia. Eso provocó una revisión de la normativa europea, la adopción de una nueva directiva de eficiencia energética que es la actual, la 2012-24, que ya contiene un plan sistematizado de eficiencia energética. Voy a referir brevemente a alguno de esos contenidos de la directiva porque es pertinente para los sistemas de gestión energética que se están tratando en este curso. La directiva impone por una parte obligaciones al sector público y obligaciones al sector privado. Al sector público, por renovación de edificios, inventarios, etcétera, etcétera, pero también le impone la compra pública ecológica. Es decir, que habiendo regulación europea obligatoria o voluntaria respecto al rendimiento energético de determinados productos y servicios, las administraciones públicas no pueden contratar más que esos productos y servicios. Eso está pensado para que esas compras públicas, que son las mayoritarias en todos los países de la Unión Europea, induzcan un mercado de esas características. Bien, al sector público se le imponen otras obligaciones, que ahora mismo no vienen al caso, y al sector privado, como sabemos, y a partir de diciembre del 2015, se hacen obligatorias las auditorías energéticas para todas las empresas, excepción hecha de las PYME. Pues bien, esas auditorías energéticas pueden eximirse para empresas que tienen implementada la ISO 5001 o sistema equivalente de gestión energética. En definitiva, ¿qué lugar ocupa la eficiencia energética? Central, nuclear, a través de un proceso que ha durado más de 50 años para llegar a un punto en el que ya hay un cuerpo normativo muy coherente que en los próximos años lo vamos a notar el ciudadano de aquí. ¿Las normas de eficiencia energética son obligatorias? Bueno, unas sí y otras no, y otras que no lo son, pueden serlo. Centrándonos en los sistemas de gestión energética, que es el tema de este curso, lo enmarcamos en un ámbito muy complejo, que es el derecho de la técnica, que requiere hacer algunas precisiones y delimitaciones conceptuales. En primer lugar, hay que distinguir con la palabra norma entre norma técnica y norma jurídica. Las normas técnicas son especificaciones técnicas, es decir, requisitos técnicos de elaboración de calidad, de rendimiento, de proceso, de etiquetado, etcétera, etcétera, que suelen ser en principio voluntarias. Las normas jurídicas, por el contrario, son disposiciones de carácter general, que se publican en boletines oficiales, que son gratuitas, a diferencia de las normas técnicas, y que están revestidas de obligatoriedad. Entonces, desde mi punto de vista, es un poco desafortunada la utilización del mismo término para referirse a normas técnicas que, en principio, son voluntarias, pero pueden adquirir esa obligatoriedad de las normas jurídicas. Ese es el primer concepto que hay que tener claro en este mundo. El segundo es la distinción entre las categorías de normas técnicas de ISO, EN, UNE. A veces vemos una norma ISO, como la 5001, y luego vemos la norma ISO, lo que sea, guión EN, norma europea, guión UNE, una norma española, en el ámbito español. Y eso indica los niveles territoriales donde se han adoptado esas normas. Las ISO, a nivel internacional, la norma europea, EN, a nivel europeo, y la norma española, a nivel interno. Bien, el marco europeo, que es preferente respecto del marco nacional, está ahora mismo constituido por un reglamento moderno de calidad industrial, que es del año 2012 y que ya incorpora las obligaciones de la Unión Europea y de sus países miembros con la Organización Mundial del Comercio. Es decir, que estamos en un espacio de gobierno multinivel. De forma que las normas europeas adaptadas a esa disciplina supraeuropea garantizan un mínimo de circulación no problemática de bienes y servicios europeos adecuados a esa norma. Bien, pues ese reglamento autoriza a la Comisión Europea para que eleve a norma de obligado cumplimiento las normas técnicas que adoptan los organismos europeos de normalización, que son el CEN y el CENELEC. Bien, ese es el marco europeo. En el ámbito nacional, este esquema está contenido en un Real Decreto del año 2013 que pivota sobre dos conceptos, los organismos de normalización y las entidades de acreditación. Los organismos de normalización, que de momento solamente es AENOR, la Asociación Española de Normalización, elabora su plan anual de normalización, lo que pasa todo el procedimiento de notificación y audiencia a otros Estados miembros de la Unión Europea y elabora, publica y vende esas normas técnicas, la normalización, la elaboración de esas especificaciones técnicas. Y luego están los organismos que verifican el cumplimiento de esas especificaciones técnicas. Esos organismos son acreditados por la entidad nacional, que a su vez acredita dos grupos de entidades para que realicen esas certificaciones de conformidad, etc. Que son los organismos de control que certifican las normas técnicas que son obligatorias, que ya no son normas técnicas, son reglamentos técnicos, y las demás, las entidades acreditadas por esa entidad nacional que es la ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación. En principio las normas técnicas son voluntarias, pero pueden devenir en obligatorias, bien porque haya una norma jurídica que se publique en el boletín oficial que diga que hay que aplicarla, o bien porque se habilita, como es el caso de la Comisión Europea, para que las haga obligatorias. ¿Qué ventajas tiene para una empresa acogerse a un sistema de gestión energética? Tiene muchas, porque vamos a este sistema de calidad industrial, que es un sistema que no ha empezado ahora, ahora estamos incorporando primero las consideraciones ambientales, luego las energéticas, pero de alguna forma sí hay un reconocimiento, aunque sean voluntarias, en las normas. No hace falta la acreditación, la auditoría energética, si tienes un sistema de gestión energética. Las administraciones públicas cada vez más priman en sus compras públicas sistemas voluntarios de calidad ambiental energética, etc. La empresa, desde un punto de vista estrictamente empresarial, se hace más competitiva porque reduce sus costes y es un pasaporte para nuevos mercados. Entonces, por ejemplo, la ISO 50001, que se adopta en el año 2011, en agosto de 2013, hay ya datos de aplicación. En Alemania habían certificado como 2.000 y pico empresas solamente en ese año y medio, del 2011 a agosto del 2013, mientras que en España íbamos por ciento y pico certificaciones. Obviamente, una empresa española que quiera entrar en los mercados alemanes, es decir, Alemania y su área de influencia, pues va a tener una visibilidad y una carta de presentación mucho más rigurosa si exhibe esa certificación que si no. Muy bien. Y ya, para acabar, la última pregunta, Susana. ¿Las certificaciones y acreditaciones energéticas en España tienen validez en la Unión Europea? Si es una norma que es lo común, una norma española que incorpora una norma europea que a su vez incorpora una norma ISO internacional, por supuesto, si está certificada por una entidad acreditada, normalmente, AENOR o cualquiera de las muchas otras que se han acreditado para esto. Es decir, si hay una equivalencia, digamos, entre normas, el reconocimiento es inmediato. Si no la hay, si es solamente una norma española, entramos en otro plano más confuso de reconocimiento. Para hacer esa norma española, AENOR y el gobierno español ha tenido que seguir un procedimiento regulado a nivel europeo en el que se comunica a la Comisión y a los otros Estados miembros que España quiere adoptar esa norma. Es decir, si se ha seguido ese procedimiento, se aplica lo que se denomina el principio de reconocimiento mutuo, que da ese pasaporte, pero bueno, ese ya es otro curso. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista con Susana Galera Rodrigo, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rebeir Juan Carlos. Muchas gracias. A vosotros.